Bueno, seguimos con Marijita. ¿Cómo está Marijita? Pues mira, Yelvin del Ciro. Aquí yo, Marijita, le voy a decir algo. La gente ha dicho, lo que quiero decir primero, que el Marito, yo me he dado cuenta que si andas te escondiendo de mí, y para qué puercas te andas escondiendo, o si andas escondiendo. Si yo, cuando un hombre se va de mí, de mi hogar, de hogar que hayamos tenido, o tengamos, yo lo dejo que se vaya, que en vez de cerrarle las puertas, me envían más ligero y se las he abrido. Porque yo no, a huevo, nunca he tenido un hombre, me ha sido de gusto de él. Y entonces, yo, pero yo, haber seguido un hombre, le voy a decir que yo en mi vida, no anduve, no he andado detrás de ningún hombre. Tal vez, si deja un compromiso contra mí, lo puedo buscar contra ese compromiso, según el compromiso que haya dejado, pero en clavos grandes. Pero yo, por amores, no. Y para esa gente, que dicen que yo he andado detrás de Marito, que aquí, que allá, supieran que yo nunca he andado detrás de él, y yo cuando he vuelto con él, supieran que es porque él me ha obligado, y me ha rogado, y me ha buscado. Pero porque yo no. Y en Riepiedra, también anduve, pero fue por ese clavo, por si era algún clavo grande que había dejado, contra mi cuerpo. Por si no, yo no voy. Y también supiera, ese Marito, que en eso que mandó, que hay que mirar, Marito, que yo no estoy viviendo en Riepiedra, que yo no, que qué vas a hacer en Riepiedra, quiero decir. Que qué vas a hacer. Que vos no debes de estar yendo allá. No debías de ir, que me he dado cuenta que has andado en busca de mí. Y supiera que, muy bien, que allá estás en tu casa, porque allá estás bien, no andes perdiendo tu tiempo acá en Riepiedra. Y supiera que, supiera que, muy bien Marito, acá no tienes que venir nada a hacer, dijo. Y entonces supiera el Marito, que yo por algún clavo que hubiera dejado, porque ustedes, gente, sabían, bien saben, el que comprende y entienda, que me estén viendo, y oyendo, ya ustedes calculan que si un clavo de un hombre, un hombre contra uno de mujer, tiene que alertarse uno de mujer, y tiene que alertarse en la forma de irle, aclarar a él, donde esté, o para donde se haya ido, que llegue a oído de él. Pero de un clavo serio. Pero yo por amor, les voy a decir que no me sofoco, ni me preocupo. Si un amor viejo se me va, me viene otro nuevo. Otro nuevo amor. Yo, yo por paloma les voy a decir de carne y huesa, nunca he llorado. Pero porque usted piensa que Marito está escondido, o que lo tienen escondido, ¿por qué usted cree? ¿Por qué él no da la cara? ¿Por qué él dice que estoy en la montaña? ¿Por qué piensa usted eso? Pues yo, porque yo he mirado que hay andado, que hay, que hay, que mientras he estado en un lado, he estado en otro. Y que por qué a mí me tiró esa palabra, que hay, que vos estás en tu casa, que acá arriba de piedra, donde mi sobrina, y donde mi hermana, donde Rosa Ñaña, mi hermana, no tienes que, como queriendo decir, no tienes nada que venir a hacer. que dejaba a mi familia en paz, su pie, su pie, ese arruinado de Marito, que, que yo, que, que yo fui en busca de él, a ver, por si él, alertándolo, por si algún clavo había dejado, contra, contra mi cuerpo, pero por, yo, yo en busca de él, no, por eso andaba, pero yo andaba, advirtiéndolo también en su familia, en esas dos familiares que tienen ríe de piedra, para que ya quedaran declarar, para ya declararlo, y, y aclarar, y que le aclararan, por si había dejado un clavo, grande, contra mi, que se, para que se alertara, porque la familia, yo dependo de una familia lanchana, que es, que es delicada, y que de aquí a allí, hizo bala, y por las malas, y son, enojados, y por las malas, les pican las manos, por meterle, la bala a otro, o sea que Marito, no tiene que esconderse, porque no tiene nada que ver con usted, usted ya lo olvidó, pues, pues yo, y Marito, porque se tiene que esconder, si yo no ando, no voy a andar en busca de vos, Marito, olvídate, que va a ser el día, que Marito esté con otra mujer, María, se va a poner celosa, la barra a piedra, o no, pues si a mí, no me llevan la vida, y ni me pasen jodiendo la vida, porque si una, yo, mire, y el bien, y yo, ¿por qué me van a entrar celos? A mí, hombre, que se van, no me van, ni me viene, si se andama, con tal que, con tal que, con la que se andame, no me vaya a andar, queriendo hacer la vida imposible a mí, o tirándome, macanazos, por videos, o queriéndome llevar la vida a mí, o tirándome amenazos, porque si a mí me anda, haciendo eso, más bien, más no sabe, y Marito, por seguir la corriente, de andarme insultando, más no se imaginan, el peligro que pueden llevar, porque esa familia mía, cuando dicen, por aquí voy, y donde ponen el ojo, ponen la bala. María, este, tampoco se no es usted, que Marito salga con otra muchacha, o que Marito salga en otros videos, con otra mujer, o si se no es usted, con tal que no la mencionen, a usted no hay problema. Con tal, es que Marito y ese güey, porque tiene, de mi casa, y si no quiere volver conmigo, pues yo no lo estoy obligando, ni estoy, por andar detrás de él, ni lo estoy obligando, yo nunca lo he tenido a huevos, ya le repito, que es porque él me ha buscado, o él me ha obligado. Me dijo que ahorita que vino de ruta, un familiar, la vino a dejar hasta su casa. Sí. O sea que la gente se equivocan con María, piensa que María no tiene gente, y María tiene gente, hasta detenientes, federales, FBI, sargento, coronel, ¿verdad? Sí. Sí, porque la vez pasada yo escuché a su papá, que dijo que sí es cierto, que usted tiene un hermano, en la jura, y tiene primos, que están, están en la, en la fiscalía, y la vez pasada yo anduve con Marito, comiendo allá por, por Chacalapa, y fuimos de un mentado rey, amigo rey, y es primo suyo, también dice, que tiene un negocio de comida, ¿es cierto? Ajá, y me dijo, no María, no está sola, y él, María tiene, tiene familia, tiene bastante familia aquí en Chacalapa, la gente piensa que está sola, ahí me dijo. Está bien. La gente se equivocan, María, porque la miran a usted ahí, no está en la yegua, a ver, perdón, la miran ahí, solita, piensa que es que está en la yegua. Yo, pero más no saben que yo, el que, el que a mí me ir un, me iré un dedo, o, o, me, o me ponga, un amenazo, o me golpeé, más no sabe lo que le, lo que viene, detrás de él, de esa persona, o de esa persona. Sí. Qué bueno, María. Detrás de él, o detrás de ella. Qué bueno, María, que nos alegramos que usted, pues, esté bien, y que, que gracias a Dios, poco a poco va superando los problemas que hay en la vida, ¿verdad? Y, sea como sea usted, pues, a nadie le hace daño, usted, si la respeta, usted respeta, el que no la respeta, pues, el que se la gana, pues, yo siempre he dicho, y la vez pasada yo lo dije en un video, y la defendí en un video, y la vez pasada también grabamos, yo le dije, María, yo, a la vez pasada la defendí, porque estaban diciendo que usted había agarrado piedras a un montón de gente, un niño aquí en, en la Zaperia, y yo le dije a María, mire María, mire, le dije yo a la gente, si a María ustedes no le dicen nada, ella no va a hacer nada, pues, hay hipótesis que pasan, y María está tranquila, y empiezan a hacerle mueca, a insultarle, a decirle a María Chichuy, ahorita hace poco estábamos grabando en unos videos anteriores, y pasó alguien en un carro y sacó la cámara a grabarla sin permiso suyo, ¿sí o no? Pues sí, y usted tuvo que enseñarle, ¿ya sabe el qué? ¿Por qué? Porque falta el respeto, María, yo no le voy a poner la cámara a usted si no me da permiso, usted hubiera sido otro, hubiera agarrado una piedra y le hubiera tirado al carro, ¿sí o no? Pues sí, porque le está grabando sin permiso, ¿sí o no? Pues sí, y con mi derecho se la hubiera aventado, ¿verdad que sí? Entonces mire, muñecos yo, o muñecas como los que están ahí, dijo aquel, si la muñeca de María nadie la molesta, ella no va a hacer nada, ojo, ojo, con esto no quiere decir que yo estoy de acuerdo, que ella tire piedras, o que ella le pegue a un niño, o que ella quiebre una cosa, no, pero nosotros seres humanos, los seres humanos somos así, somos como el coral, ¿va María? Pues sí, si los atorean, picamos, para que nadie se va a dejar, sí, ¿sí o no? Sí, ya puede ser el cristiano más cristiano, más fiel a Dios, y usted va, mire que le va a hacer algo, él se va a defender, pues sí, no se va a dejar, pues sí, o sí María, no, entonces entiendan eso, porque se ha levantado una campaña, una mala campaña, contra María, y algunas personas se han prestado para eso, ¿verdad? Para sacar videos donde María, dicen que María aquí, María allá, yo les voy a decir una cosa, yo no justifico lo que María a veces hace, pero también, a veces le doy la razón, porque no es posible que la estén molestando, pues, tírenlo de las demás hermanas, de otras hermanas, de las demás hermanas, eso lo vamos a hablar en el otro video, porque quiero que usted me aclare cómo fue ese asunto, cómo empezó, ¿me entiende? Queremos hablar de eso, es bien profundo este tema, y que usted se defienda, pero lo importante aquí María, que la gente sepa que usted no está sola, pues sí, yo no estoy sola, tengo familiares, y familiares que no son cualquiera, son grandes, y las dos clases de sangre que yo, de las que vengo dependiendo de raza, entre raza, son de dos, las dos clases de raza, son olanchanos, pero de la mera mata, mándenle un saludo, a todos los olanchanos que la miran, y dije Marita es olanchanita, todos los que están en la usa también, los olanchanos, pues un saludo para todos los olanchanos, que me mandan saludos a mí, me están viendo, yo a Marillita, y para los que están en la usa, para los olanchanos que están en la usa, que me están viendo, así es, Marillita, es una mujer de H y Machete, que se respeta aquí en la tierra, donde sea María, es la mera, mera, mera de la zapera, quien le puso la zapera aquí, pues yo no sé quién le puso, porque como solo gente zapa, y aquí, ah, usted que es zapa por la gente, no era porque, es que dicen que aquí le pidieron zapera, creo que nosotros fue que comenzamos a ponerle la zapera, con el vecino, con el presidente, porque para una hiena que hubo, de esta, esta y otra creo que fue, salieron un montón de zapos, brotaban los zapos aquí en la zapera, entonces por eso se le puso la zapera, pero vamos a ver si el vecino nos explica, por qué se llama la zapera aquí, el vecino también nos explica, por qué se llama la zapera, saludos a todos, que la pasen, dijo el primo Chilo, morroco, todo, y si no se ha bañado, bañese María, o es malo bañarse María, bueno, que el día que usted me, 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 me ha, me ha revuelto, y tengo bien pegado, una calentura en los huesos, y ahora usted me va a buscar pastillas, ya me va a ir a buscar para, para sacarme esa calentura, ay Dios mío, entonces un consejo, no se bañen, porque, se puede enfermar uno, no, si yo ya estoy enfermada, ah, entonces a los que se bañen, que no se bañen, pues que no se bañen, por qué, si no quieren quedar templados, ajá, miren, saludos, a esos que no se bañen, dije María, que no se bañen, que mejor, que yo, que mi consejo es que mejor, lleder a puerco y no muerto, ajá, saludos a todos, con María, chichuy, lo topa tuy,